Hola amigos, en este video vamos a ver lo que es gráficas para datos categóricos en Minitad y vamos a utilizar LibreOffice o la hoja de cálculo de LibreOffice. Para ello tenemos el siguiente ejemplo que dice En una encuesta respecto a la educación pública, a 400 administradores de escuelas se les pidió que calificaran la calidad de la educación en México. Sus respuestas están resumidas en la tabla 1.1 Construya una gráfica de pastel y una de barras a partir de este conjunto de datos. En la tabla 1.1 tenemos la columna de calificación, donde la calificación puede ser A, B, C o D. Y en la segunda columna tenemos la columna de frecuencia, donde tenemos que 35 administradores han otorgado calificación A, 260, calificación B, 93, calificación C y 12, calificación D, con un total de 400. Para crear primeramente nuestra gráfica de pastel vamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividida entre N, donde N es el número total de mediciones, en este caso son 400. También vamos a obtener el porcentaje que es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. El ángulo se ocupa comúnmente cuando vamos a hacer nuestra gráfica de pastel manualmente, es para determinar la amplitud del ángulo. Pero como nosotros vamos a utilizar Minitab y LibreOffice, este dato no lo vamos a utilizar, pero de igual forma lo vamos a obtener. Vamos a pasar la tabla 1.1 a la hoja de cálculo y vamos a agregarle tres columnas más, la de la frecuencia relativa, porcentaje y ángulo. Ya tenemos en la hoja de cálculo nuestra tabla con la columna calificación, frecuencia, frecuencia relativa, porcentaje y ángulo. Vamos a obtener primeramente la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividida entre el número total de mediciones. Entonces vamos a poner el símbolo es igual, seleccionamos la celda de frecuencia dividido entre el número total de mediciones, en este caso es 400. Al momento de seleccionar 400, oprimimos la tecla F4 y damos Enter. Ahora seleccionamos la celda y arrastramos hasta las siguientes tres celdas. Y ya obtuvimos la frecuencia relativa. Ahora para obtener el porcentaje, el porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces vamos a poner el símbolo es igual, seleccionamos la celda de frecuencia relativa multiplicada por 100. Bien, ya que tenemos el porcentaje, seleccionamos la celda y arrastramos las tres celdas siguientes y ya hemos obtenido el porcentaje. Ahora para el ángulo, el ángulo es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 360. Seleccionamos la celda y arrastramos las tres celdas siguientes y ya hemos obtenido también el ángulo. Ahora bien, la suma del porcentaje debe ser igual al 100% y la suma de los ángulos debe ser igual a 360. Entonces, en porcentaje vamos a utilizar la fórmula suma, abramos paréntesis, seleccionamos las cuatro celdas, cerramos paréntesis y tenemos que la suma de los porcentajes es igual a 100. Bien, para el ángulo seleccionamos la celda del total del porcentaje y arrastramos hasta la celda de ángulo. Y nos da como suma 360 grados. Ya que tenemos completa nuestra tabla, ahora vamos a crear la gráfica de pastel. Vamos a seleccionar la columna calificación y la columna de porcentaje. Ya que están ambas columnas seleccionadas, nos vamos a insertar. Seleccionamos gráfico. Y esperamos a que se nos abran las opciones. Bien, ya que se abrieron las opciones seleccionamos círculo. Damos en siguiente. Siguiente. Y aquí, intervalo para el color de borde lo dejamos como está. Categorías. Seleccionamos valores para ahí. Damos en siguiente. Y en finalizar. Y ya tenemos nuestra gráfica de pastel. Falta agregar las etiquetas. Seleccionamos la gráfica. Le damos botón derecho. Y le damos en sentar etiquetas de datos. Y ya se agregan automáticamente los datos o los porcentajes. Ya que tenemos nuestra gráfica de pastel, ahora vamos a crear nuestra gráfica de barras. Seleccionamos la columna calificación. Y frecuencia. Nos vamos a insertar. Gráfico. Esperamos a que nos carguen las opciones. Seleccionamos columna. Le damos en finalizar. Y ya tenemos nuestra gráfica de barras. Ahora para agregar las etiquetas, seleccionamos las barras. Botón derecho. Insertar etiquetas de datos. Y ya tenemos nuestra gráfica de barras. Ahora vamos a pasarlas a nuestro documento. Seleccionamos la gráfica. Botón derecho. Copiar. Y aquí nuestro documento las pegamos. Ahora vamos a copiar la gráfica de pastel. Copiar. Y pegar. Y ya tenemos nuestras dos gráficas. Gráfica de pastel. Y gráfica de barras. Creadas en LibreOffice. Ahora vamos a crearlas en Minitab. Ahora para crear la gráfica de pastel en Minitab. Copiamos la tabla 1.1 a Minitab. Aquí ya tenemos la tabla 1.1 en Minitab. Con la columna Calificación y Frecuencia. Para crear la gráfica de pastel. Nos vamos a. Gráfica. Seleccionamos. Gráfica Circular. En Variable Categórica. Vamos a poner. La columna Calificación. Nos vamos a. Opciones de datos. En la pestaña Frecuencia. Vamos a poner. La columna Frecuencia. Le damos en Aceptar. Luego nos vamos a la opción. Etiquetas. A la pestaña Etiquetas de División. Y seleccionamos Porcentaje. Le damos en Aceptar. Aceptar. Esperamos a que se genere la imagen. Y listo. Ya tenemos nuestra gráfica de pastel generada en Minitab. Ahora la vamos a pasar a nuestro documento. Damos clic derecho. Copiamos la gráfica. Y la vamos a pegar en nuestro documento. Ahora vamos a crear la gráfica de barras en Minitab. Nos vamos a gráfica. Gráfica de barras. Aceptar. Variables Categóricas. Escogemos la columna Calificación. Opción de datos. Nos vamos a Frecuencia. En Frecuencia vamos a poner. En Variables de Frecuencia. La columna Frecuencia. La vamos a aceptar. En Etiquetas. Nos vamos a Etiquetas de Dato. Y seleccionamos la opción. Usar etiquetas de valor. Le damos en Aceptar. Aceptar. Y también tenemos nuestra gráfica. De barras. Ahora vamos a pasarla a nuestro documento. Damos clic derecho. Copiar gráfica. Y aquí en nuestro documento. Pegamos la gráfica. Y ya hemos generado nuestra gráfica de pastel. Y nuestra gráfica. De barras en Minitab. Y de esta forma es como se hace uso de LibreOffice. Para crear gráfica de pastel. Y gráfica de barra. Y de igual forma. Gráfica de pastel. Y gráfica de barras. En Minitab. No se olviden suscribirse. Activar la campanita. Ya que seguiré subiendo más videos de probabilidad y estadística. Haciendo uso de hoja de cálculo y Minitab. Y de esta forma.